A escasos metros de la histórica iglesia del Señor del Calvario, encontramos a Doña Florecita, canaster y comerciante de toda la vida, quien hace unos días se viralizó en redes sociales debido a un video en donde compartía su venta, los dulces tradicionales. ¿Es gratis? ¿Ok? ¿Es gratis, señores? Es donde usted quiera, de parte de Doña Flor. Yo vine al muchacho y compró 200 pesos de venta, creo que es cuando regaló, ¿verdad? Que bien lo miraron, y lo agarró el traste y aquí la andaba repartiendo, agarren, agarren, Doña Florecita está regalando, decirle. Pues gracias a Dios, bien, porque empecé a vender y a vender. Gracias a Diosita, ya son dos que hicimos bien, pero uno andaba una bocinita. Doña Florecita nos cuenta que a los 16 años empezó con la venta de productos, originaria de la colonia Miravalle de Berriozábal. Todos los días se levanta a las 7 de la mañana, para que a las 9 pueda viajar a Tuxtla y empezar a las 10 la venta cotidiana. Con ella, se pueden adquirir los tradicionales dulces que son consumidos en Tuxtla y por la sociedad chiapaneca. Estos, en su mayoría, provienen de distintas partes del estado. Tengo de Coito, de San Cristóbal, de aquí de Tuxtla, de Cerro Hueco, de su chiapa, de chiapa, de de Río Zábales. Caballitos, turuletes, nohégados, impanizados, turrones, casnato, cobleas. A Doña Florecita la pueden encontrar sobre la Tercera Sur, entre la Calle del Comercio y la Segunda Poniente. Espera con ansias la temporada de Todos Santos, en donde la ciudadanía recurre a ellas para elaborar su ofrenda. No, bueno, la venta estaba, pero ahorita parece que ya, bueno, levantando un poquito más ya, pues, estaba muy de pena. Sí, en la temporada que viene ahorita, sí. Yo era de Todos Santos, de Diciembre, viendo mi deno, mi paz, entonces, aquí en la Tercera Sur, entre la Primera y la Segunda Poniente. Para El Tachiapas, Eric Chendomí. La Tercera Sur, entre la Primera y la Segunda Poniente.